Por instrucción del director general paraguayo, Ernst Bergen, el Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero de Ciudad del Este y la Costanera de Hernandarias abrirá nuevamente sus puertas al público en los próximos días, con la implementación de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de forma a mitigar los posibles contagios de COVID-19. La Asesoría de Turismo de Itaipú se encuentra ultimando los detalles para la habilitación de ambos sitios de esparcimiento que están bajo el cuidado de la entidad. Conforme a lo señalado por el licenciado Rogelio Salaberri, Asesor de Turismo de la Margen Paraguaya, el Parque y la Costanera estarán abiertos todos los días, incluso feriados, en los horarios de 8 a 19 horas. Para el acceso se deberá presentar cédula de identidad y el uso de mascarillas es imprescindible. Además, las personas sólo podrán permanecer una hora en ambos lugares y no está permitido el uso de bancos, bebederos y de áreas comunitarias. Así también, indicó que tampoco está permitido el ingreso de bicicletas, pues ambas pistas se utilizarán para caminata y el sentido de circulación será único. Podrán estar dentro de los espacios hasta 300 visitantes por hora. Por consiguiente, al llenarse el cupo, los demás interesados deberán aguardar para ingresar. El parque cuenta con 650 metros de senderos tipo paver, 1.300 metros de senderos peatonales de hormigón y 540 metros de senderos de tierra para un recorrido en contacto con la vegetación y el curso hídrico que atraviesa el lugar. En la construcción se utilizaron materiales sustentables. La costanera de Hernandarias representa todo un ícono en el desarrollo turístico de Alto Paraná. El tan anhelado espacio recreativo a orillas del lago Iteipú se hizo posible a finales del año 2014. El lugar comprende canchas, área de descanso, baños sexados, camineros, parques infantiles y bicisendas. Este peculiar punto de encuentro cuenta además con la playa que aglutina a miles de visitantes en la época de verano. El sitio también es utilizado para la realización de actividades culturales durante el año, donde se congregan compatriotas y extranjeros.